Dios manda al ángel San Gabriel, con un saludo a Nazaret, llena de gracia Virgen Fiel, el verbo tu hijo quiere ser. Todo lo recibí de Dios, soy pura obra de su amor, que se haga en mí según tu voz. Yo soy la esclava del Señor, y en un pesebre beberé, el niño Dios quiso nacer, para vivir nuestro quehacer, nuestra alegría y nuestra sed. Glorificado sea Dios, que restauró la creación, enviándonos un reventor, aleluya, aleluya, amén. Gracias. Gracias por ver el video.